En el caso de Lili Tellez, pues ella tiene asegurada una posición plurinominal que le concedió el PAN. Tampoco está haciendo campaña política. Lili Tellez no vive en Sonora. No está haciendo la labor que tiene que hacer cualquier candidato. Ella, como todos sabemos, es ahijada, colaboradora y empleada de Ricardo Salinas Pliego. Llega como propuesta de Ricardo Salinas Pliego a la cuarta transformación y evidentemente traiciona en el momento en que su propio jefe, Ricardo Salinas Pliego, empieza a resistirse a no pagar impuestos. Millones y millones y cientos de millones de pesos. Y creo que el papel de Lili Tellez ha sido de la porrista de Ricardo Salinas Pliego. Déjame.